¡Suscríbete! Ella es la unión entre el amor y el desamor El flamón que le faltaba a mi cadena Ella puede con mi vida, es el volcán de mi pasión Báilame muy dentro de mi corazón Enamorame en un mundo de superstición Lávame en tu río este calor de amor Que en tu pecho de estrellas yo caigo Negra o blanca, blanca o negra, pero siempre consentida La mujer tiene un misterio, un magnetismo que fascina Negra o blanca, blanca o negra, hoy por fin llego a mi vida Ella es magia de deseo que me envuelve y que me hechiza Ella es magia de deseo, ay mi negra, consentida Así va a ser Caerán Aníbal, Raimundo y tú Porque yo sé cómo va a terminar esta sucia historia, Isabel Lo más difícil es que mi hermano la haya armado Pero lo más terrible de todo Es que tú, tú estés implicada en esto, Isabel Yo no voy a tener piedad con ninguno de ustedes Pero contigo Contigo seré implacable, Isabel ¿Sabes, Miguel? Yo Yo me siento muy tranquila en mi trabajo aquí en Colosal Y siento que he hecho lo mejor posible Pero en cuanto a nosotros Ya no hay un nosotros, Isabel Ya no, porque tú lo enterraste Tú y tu camaradería con mi hermano Y en cuanto a tu trabajo Bueno, todo se va a aclarar Al final, la verdad siempre se impone Yo me voy a recuperar de todo este dolor De toda esta traición, Isabel De esta doble traición Y de este error de haberte amado Porque yo me levanto Y sigo adelante, caminando sobre las cenizas de mis enemigos ¿Así será? Si eso es lo que piensas Yo sé que tú Pronto Volverás a ser el director de Colosal Funchal Y reconstruirás Tu familia Tu vida Y yo te veré Y seré muy feliz Y desapareceré de tu vida Yo sé que ahora No me entiendes Y no me crees Pero esa es mi verdad Me debes un aprieto Estaban hablando Miña Fila, ¿verdad? Aetano, no empiece No estoy empezando A ver, quiero terminar con todo este asunto ¿Por qué yo no puedo ver a miña Fila? No tengo el derecho de De recuperar todos los años Que no pude verla Tú me prometiste Que no te la ibas a acercar Tú no entiendes Que Barbarita está en peligro Y que por cada persona Que se acerque a ella Que sepa de ella La ponemos en riesgo Yo no soy Cada persona Hoy soy su padre Y tengo el derecho De saber de ella Y ya me cansé de Trinidad Me cansé de dar De dar Y nunca recibir Caetano Esa verdad No te la puedo dar Tú me vas a perdonar Me vas a perdonar Porque no puedo Y mira Si las condiciones De esta relación Bueno, no te parecen Pues entonces Esto será un buen momento Para Para que lo dejemos Todo hasta aquí Tú no me puedes hacer esto Borges No, 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 no No puedes Mi cabeza Depende de esta transacción Sí, sí Hay dinero Hay muchísimo dinero Y yo te voy a pagar Pero yo necesito Hacer ese depósito Hoy mismo Sí ¿Ya? Está bien Está bien Confío en ti Pero yo necesito Que ese dinero ingrese En la cuenta personal De Miguel Y eso sí, Borges Cuidado con lo de la fecha Está bien Gracias, Borges ¿Se puede saber Dónde estabas tú? ¿Y a ti qué te pasa? ¿Por qué me hablas así? Mira, no te me resbales, Viviana ¿Dónde estabas? Estaba trabajando Ah, trabajando ¿Y dónde? Sembrando cacaba en Barlovento Ay, mira, Raimundo Si vienes por ahí Entonces yo mejor No, no, no Si sigo por ahí Y tú me vas a escuchar ¿Me entiendes? Me vas a escuchar Porque si tú no sabes Respetar a los hombres Yo sí te voy a enseñar Se te acabó lo que se te daba, Viviana La salidera sin permiso Y la defendera Con el negro marginal ese ¿Qué? ¿Cómo es la cosa? ¿Qué me estás diciendo? Que a partir de hoy Tú vas a hacer lo que a mí me dé la gana ¡Ay! Y me vas a respetar ¡Ay! Y me vas a apoyar en el botón del directorio Porque sí, porque soy tu esposo ¿Me entendiste? Y te voy a enseñar a ser mujer ¿Me entendiste? ¿Pero qué te pasa? ¡No! ¡Puedo, carajo! Está bien, estando juntos O no Tenemos algo en Zune Que es la que fue con leche Me parece Muy tu injusto Que tú trates de separar esta relación Solamente por no Decir la verdad La verdad de miña fila Una verdad que me pertenece Que yo preciso Para darle sentido a mi vida Ese momento va a llegar Pero por favor Ten paciencia Y trata de entenderme Yo estoy defendiendo La vida de mi hija Y yo La verdad es que no es fácil Lidiar con todo esto Con este secreto Y con las presiones No es fácil, Caetano Solo Juntos podemos luchar Pero sin mentiras Con la verdad Con honestidad Yo te he dicho Todas mis verdades, Caetano Pero no puedo dejar Que tú veas a Barbarita No ahora Tus verdades Siempre están en medias Por ejemplo ¿Qué hacías tú con Isabel Valles? Tú eres mía Eres mi mujer Es que no lo entiendes Tú eres mía No, no, no te me acerques Por favor, por favor No hay modo Por favor Vivi Vivi Perdóname Mi flaquita ¿Verdad? Perdóname Yo no Yo no quise hacer Que no te me acerques Que no te me acerques Por favor No me toques Vivi, por favor Perdóname, sí Yo no sé qué me pasó Mira, fue algo de momento Pero es que tú me tienes loco Yo Perdóname, Samita No, que no te me acerques Aléate Aléate de mí Nunca te lo voy a perdonar Te lo juro que esto Nunca te lo voy a perdonar Perdóname, perdóname Sí Vivi 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 Viviana Ay, era un imbécil Raymundo Un imbécil Un imbécil ¿Por qué lo hiciste? Quiero la verdad, Trinidad Nos vimos No, Caetano Nos vimos Yo le invité un café Eso es todo Está bien Está bien, te creo, Trinidad Perdóname, sí Si me alteré Perdóname también lo de la nena Yo no sabía nada Pero es que Estoy mal, Trinidad O preciso que sigamos siendo eso Una equipa 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 para el cariño Equipa para La vida Tú sabes que yo te adoro Portugués Pero yo no te puedo contar más Sobre tu hija Al menos Por ahora Pero Yo sé que Que tú pronto vas a estar con la café con leche Y Y tal vez sea Antes de lo que te imaginas No sé Lo siento Tranquila, mi reina Que yo averiguo Pero no nos dejemos No nos separemos Por nada Porque las cosas se muevan duras Seamos fuertes No portamos esto Tan bonito que tenemos Estaba pensando que ¿Por qué no salimos por allí? A otro lugar No sé De pronto Podemos ir a comer ¿Pero en qué vamos? ¿En tu yate o en tu avión? Bueno, si se trata de tomar aire Mejor nos vamos en tu yate ¿No te parece? O sea, por favor No me restrigues más en la cara Que yo no soy el tipo Que tú habías pensado Yo te dije que yo Yo lo que puedo ofrecerte Es mi amor Ay, no papito Mira, a mí ya me vinieron Una vez con ese cuentico Y ahí tengo un muchacho de 10 años Más nada Yo entiendo que Que bueno que tú quieras Un tipo que te dé estabilidad económica Y todo lo demás De verdad que te entiendo Porque yo también vengo De un hogar muy pobre Y también he soñado mucho Por lo menos eres médico O eso también es mentira Sí, sí Soy médico Claro que sí Viviana, pero por Dios ¿Qué te pasa? ¿De dónde vienes en ese estado? Yo en este momento No quiero hablar No quiero saber nada No, no, no Un momentico Tú me tienes que escuchar Esto no es ningún hotel Ni un resort No, señor Esto es una casa de familia Y aquí todos tenemos que rendir cuenta De nuestros actos ¿Se quiere saber ¿Qué es lo que me pasa? Esto es lo que me pasa Viviana Por Dios ¿Quién fue el salvaje Que te hizo eso? ¿No se lo imagina? Su hijo Está bien Que yo sé Que mi familia Me ayudó mucho Pero Esa era su obligación ¿No? Supongo Porque si yo metí la pata Fue porque ellos tampoco Me supieron Criar muy bien Además Yo ya quiero tener mi casa Quiero tener Todo lo que quiero Pues Y yo no puedo hacer como tú De camionera De recogebolsa No, mi amor Y estudia menos Porque yo soy bruta Para eso Tivisay Tivisay Vamos a intentarlo Mira, con el amor Todo se puede Yo no te puedo ofrecer Yates ni aviones Pero Yo estoy enamorado de ti Ay, no, mira Pero es que yo no sirvo Para hacer cachifa a mi marido No, yo quiero una cachifa Para mí Que me diga La señora de la casa De mi casa ¿Estamos? Que hace sentir al hombre Más mísero que existe Ay, no, no No te des mal la vida Por eso No te preocupes De repente Yo consigo un hombre bueno Así como tú Y que aparte Bueno, me resuelva a mí Y a mi muchacho Entonces eso quiere decir Que no tengo vida contigo Ay, es que tú y yo Merecemos Alguien mejor cada uno ¿Ves? Tú de repente Consigues una muchacha Que se conforme contigo Y yo Me enamoro de un hombre Bueno, que me satisfaga Y Bueno, pero es que Tú y yo Nunca vamos a llegar a nada ¿Ves? No, Viviana No, Viviana Tú no me estarás queriendo decir Que Raimundo te hizo esto No puede ser Raimundo no sería capaz De una cosa como esta Definitivamente usted no tiene ni idea De lo que escapa a su hijo Me gritó Me humilló Trató de esforzarme Y terminó pegándome cobardemente Mi hijo no es ningún cobarde Vete tú a saber En qué te agarró Haciendo qué Ya basta Ya basta Porque yo no me voy a seguir Calando humillaciones Ni de usted Ni de Raimundo Ni de nadie Y esta farsa de matrimonio Se terminó Viviana Discúlpame Mi amor Mira De verdad Yo no me quise inmiscuir en tus cosas Y mucho menos faltarte Pero tienes que entenderme Estoy angustiada Al ver que ustedes Estén pasando por esta crisis Crisis No Crisis no Al fin Ya no quiero saber más nada De Raimundo No lo quiero tener cerca de mí Porque este golpe que me dio No se me va a olvidar Y jamás se lo voy a perdonar Viviana Mi amor Por favor entiende Entiende Mira Los matrimonios Tienen peleas Discusiones Pero Bueno Todo debe quedar En la estricta actividad De la familia Viviana por favor No vayas a decir Que Raimundo te hizo eso Di Bueno Que te caíste Si Ayma tiene razón Esto Fue una caída Pero de la máscara Del disfraz de matrimonio Que armaron tú y mi mamá Raimundo Aquí te voy a esperar Tú me vas a escuchar Pero pegarle a una mujer Jamás Eso no se hace Y no lo voy a permitir Como tampoco permitiré Que con tu torpeza Ruines tu patrimonio Ni la empresa Ni a tu hermano No Raimundo Todo Todo menos esto Así es señor Yo trabajo Con don Caetano Y con Miguel Estoy aprendiendo Entonces usted No tiene firma En las cuentas No No yo Yo maneje una caja En el supermercado Hace algún tiempo Pero No se nada Ni de cheques Ni de cuentas bancarias Bueno Muchas gracias Ah Una cosa más Señora Vélez En los archivos No aparece ningún currículum suyo La señora es la vida De mi hermano mayor Y está en entrenamiento Adelantamos En eso estamos Señor Aristigueta Permiso Miguel 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 perdóname Perdóname Yo te amo Te amo Yo pensé que Yo pensé que Yo pensé que sea lo mejor Para ti Yo no Yo no puedo verte así Yo no puedo verte así Odiándome Yo no puedo verte sufrir Miguel Por favor Perdóname Yo te amo Te amo Yo también te amo Isabel Yo también te amo Isabel Yo también te amo Isabel Yo pensé que entre tú y yo había nacido algo Lo ves Porque me hiciste sentir cosas que no habían sentido De verdad Ay, a mí también me pasó Rolando Y me da rabia Ves Pero es que Yo quisiera quererte Pero como un combo Ves Tú y todo lo demás ¿Y si te pido tiempo para todo lo demás? No ¿Qué vas? ¿Y si después me embarco y llego a vieja pobretona y enamorada? No, 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 no Mira, yo necesito salir Está en miseria Rápido Necesito conseguirme un hombre que Bueno Que esté enamorado de mí Y aparte que me resuelva la vida Mucho mejor Bueno Te deseo suerte en tu empresa Ojalá consigas ese hombre que quieres Y que busca Y que venga con su combo Como tú dices Y si te puedo decir algo Utiliza Cuídate de Aníbalo, ¿oíste? Ese tipo no es lo que tú piensas Ese tipo es una rata de cañería A mí no me parece ¿No será que tú lo dices Porque te dan celos y envidia? Ojalá fuera de eso, Utiliza Pero tú bien Ojalá Como sueño Con estos besos Y en un lugar donde estemos Solo tú y yo Amándonos Isabel Isabel, yo también quisiera creer en estos besos Creer en ti Borrar tanta duda Miguel Miguel, mi Katy de Bello Por favor, cree en mi amor Por Dios, créeme Yo nunca haría nada para lastimarte Yo quisiera hacerlo, Isabel Quisiera hacerlo, pero no puedo Aún te escucho diciéndole a Raimundo Que preferirías trabajar con él Incluso que sería mejor Isabel Isabel, dime que yo estoy loco Dime Dime que es mentira que yo escuche todo esto Dime que Que vamos a volver a nuestro amor Isabel, dímelo Dímelo Hay personas en la vida ¿Sabes? Con las que uno no quisiera toparse Y Aníbal es una de ellas, ¿oíste? Y de yo envidiarle algo a Aníbal Sería su ambición Pero no la manera como la satisface Porque él le hace daño a las personas Y no quiero que te haga daño a ti Bueno Rolando En nombre de la empresa Me complace informarte Que a partir de hoy Prescindimos de tus servicios Estás botado Así que agarra tu cepillo de dientes Y el perol donde traes las pastas Y te largas Hola, Tibisay Hola Disculpa Miguel, yo te amo Te amo demasiado Y aunque Aunque no me creas Aunque en este momento no me entiendas Yo te juro por lo más sagrado Que todo lo que he hecho Y estoy haciendo es por ti Yo te amo, Miguel Te amo Y en nombre de este amor Solo te pido Que cuando todo sea verdad y claridad Recuerdes tus besos Y... Isabel Isabel Isabel, entonces dime que es mentira Entonces dime que yo me equivoqué Dame un poco de paz Por favor, dámela Sí Sí, yo le dije a Raimundo Que iba a trabajar con él Sí, escuchaste esas palabras Y me duele tanto No poder darte esa paz Que me pides Pero yo no puedo decirte más nada No puedo Solo Solo Que te amo Mentira 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 Vaya, por fin llegaste ¿Qué pasa, mamá? ¿Qué pasa? Esto es lo que pasa ¿Cómo te atreves? Tú te volviste loco Tú enloqueciste Tú me puedes explicar Qué es lo que está pasando contigo ¿Cómo se te ocurre pegarle a una mujer? ¿Cómo se te ocurre pegarle a tu esposa? Tú enloqueciste Ay, bueno, ya, 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 mamá, ya Fue un accidente Ah, un accidente Imagínate, un accidente Tú viste Cómo le dejaste la cara a esa muchachita ¿Y qué querías que hiciera? Me sacó de mis casillas Y yo tengo mis razones Que son muy poderosas Se me alzó, mamá Se me sulevó Me amenazó con quitarme su voto En el directorio Y bueno, yo me sentí Apaleado Y me volví loco Y de paso unas esposas Para que te amarres las manos Porque estás echando a la borda Tu matrimonio y la compañía Y otra cosa Cuidadito con lo que le haces a Miguel Porque no voy a aceptar Que le hagas una cochinada Y mucho menos voy a aceptar Que le faltes el respeto a una mujer Ay, bueno, ya, mamá, ya No dramatices Yo voy a arreglar todo Yo sé por dónde metérmele No, no, señor Tú no te vas para ninguna parte Tú te quedas aquí, ¿entiendes? Aquí te vas a quedar Tú no vas a subir a buscar a nadie Porque lo que harías Es empeorar las cosas, ¿entiendes? Esa muchacha está ofendida Está herida Y con toda la razón Te lo advierto, Raimundo Te lo advierto Si yo tengo Te lo juro Que si yo tengo que usar Esa camisa de fuerza Si yo tengo que ponerte las esposas Lo voy a hacer No se te olvide Que tu compromiso Es con esta familia Y además de eso Se respeta Así como se respeta A una mujer Que te quede bien claro ¿Entendiste? Don Caetano Necesitamos hablar Lo siento, Don Caetano Pero es que ya yo no puedo más Yo no puedo ver más a Miguel así Atormentado Lleno de rabia Tratando de odiar este amor Yo lo necesito Sí Yo lo necesito a él Bonito Especial No puedo No puedo más Yo Yo lo siento Pero Más me importa Su dolor y su amor Que lo que pasa Aquí en Colosal Y Don Caetano Toma Lee Esto es gracias a ti Estoy despedida Por serle leal a Miguel Quería verle la cara De idiota Rolando Estaba con esa negrita No me pudo salir mejor Bueno, ¿qué pasa Miguel? ¿Por qué entras Así en la oficina? Pasa Que estás metido En tu propio pozo séptico Aníbal Hasta la nariz Y no hubo que buscar mucho Para encontrar tus trampas No te entiendo Yo no fui ¿Qué te pasa? Tú fuiste Y ahora lo único Que necesito saber Es hasta qué punto Raimundo te secundó En todo esto Y sería bueno Que hablaras Si no quieres Que toda la responsabilidad Recaiga sobre ti Habla Fueron Raimundo Y tú Los que organizaron Toda esta trampa ¿Verdad? Todo se va a arreglar Don Caetano No lo va a permitir Y mira Yo voy a hablar Con quien sea Roxy Yo sé que tú Quieres mucho a Miguel Pero no te lo tomes Como algo personal No señora No me ayude Ya ni más nada Que deshacer Usted es la gran responsable Por haberle dado la dirección A Aníbal y a Raimundo Y esto no solamente Comienza conmigo Esto pica y se extiende ¿Y sabe qué? Que el trabajo De tantos años De esos dos buenos hombres Como es Miguel Y Don Caetano Lo van a destruir ese par Gracias a que usted Votó en contra de Miguel A tribunal Le vas a ir a parar Tú ¿Cómo es posible Que paralice mi trabajo Y deja que esa gente Trajiste mis cosas ¿Vale? Sí, 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 claro Como estabas tan ocupado Con los pies sobre el escritorio Y mirando para el techo Mira, mira, mira Me paran en este teatro ya Aquí no va a hacerse Ninguna auditoría Ni nada por el estilo ¿Estamos? Demasiado tarde, Raimundo Ahora ni tú Ni Aníbal Pueden seguir escondiendo Sus trampas La supuesta estafa Que cometí Con el documento Que ustedes me hicieron filmar Lo que cubre Es un faltante Sospechoso de dinero ¿Qué? Y hay otro faltante Que corresponde al impuesto Que no está justificado En ninguna parte Ah, no está justificado Bueno, a lo mejor Si auditamos tu cuenta bancaria Entendemos por qué No está justificado Señores, Miguel Se robó esa plata Y la tiene en su cuenta personal Así que yo lo siento, Miguel Pero yo te voy a denunciar Y vas a ir preso Ojalá a Viviana No se le ocurra Poner un pie Fuera de ese cuarto Ay, que se quede tranquila Que no se atrevan A respirar Viviana, por favor Mi amor ¿Qué vas a hacer? Por favor Viviana Irme Irme la honda Ni la rabia Ni la violencia de Ray Se crucen en mi camino Porque esto va a terminar En una tragedia Pero Viviana, mi amor Mira, ya yo te lo dije No, no Estás cometiendo una equivocación Mi amor Los problemas de una pareja No se resuelven de esa manera Entiendes Tienes que hablar Negociar Raymundo y yo no tenemos nada que hablar Ni que negociar Porque ni siquiera somos una pareja Ese es el problema Ni siquiera hay respeto ¿Hasta cuándo se lo tengo que explicar? Por favor, Viviana No, no, entiende No, no ¿Qué está pasando? Mi amor, hija ¿Qué significa esa? Yo Dios ¿Qué te pasó, hija? Que me voy, doña Bernarda ¿Pero por qué? ¿Qué pasó? Ay, no me digas Que mi nieto fue capaz de golpearte Fue él, ¿verdad? ¿Él te golpeó? Sí Fue él Y todos ustedes Viviana Viviana No, no, no te vayas Viviana, por favor Espera Entiende Señores ¿Por qué pierden su tiempo conmigo y con Aníbal? Verifiquen la cuenta de Miguel Ahí es donde está el dinero que falta en la empresa Ah Ese dinero está en mi cuenta ¿Y tú cómo sabes que está en mi cuenta? Bueno, ¿y dónde más va a estar? Tú eres el ladrón No lo tengo debajo del colchón Ni me compré un deportivo rojo No Está en mi cuenta Qué raro, ¿no? Pues déjame decirte que yo tengo un informante en el banco Y me llamaron para decirme que hay un depósito en tu cuenta personal Por el mismo monto que falta en la empresa ¿Qué te parece? Pues eso es muy fácil de verificar Porque los sistemas bancarios no se equivocan Señores Ustedes tienen los datos de mis cuentas Y como parte de la auditoría Les pido que verifiquen todo Que sean estrictos Me parece muy sensato de tu parte, Miguel Por fin se van a aclarar todas las cosas en la empresa, ¿no? Ay, yo lo siento, Miguel Pero la piñata no te iba a durar toda la vida Pero lamento de verdad Ese es tu problema Que crees que la empresa es una piñata a la que hay que darle palo Y te creo cuando dices que lo lamentas Porque lo vas a lamentar Por ti Hola ¿Pasa algo? Pasa Que ya yo no puedo con esta mentira Pasa, don Caetano Que esta no soy yo Que ya yo no puedo con todo esto ¿Por qué estás hablando, caparique? De... De que le contemos toda la verdad a Miguel, don Caetano De que le digamos porque yo quiero estar cerca de Raimundo ¿Bibi? 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 ¡Bibi, por Dios! ¿Qué es ese horror? Y esa valeta, mi amor ¿Qué te hicieron? Mi vida ¿Qué tiene? Ese horror en la cara Ay, mami Por lo que más quieras No me dejes sola, ¿sí? Mi amor ¿Qué te hicieron? ¿Quién te hizo eso, mi muñeca? Mira, yo no quiero regresar a esa casa Yo no quiero volver a ver a Raimundo más nunca en mi vida Mami, por lo que más quieras Se me viene a buscar Porque yo sé que me va a venir a buscar No lo dejes entrar aquí a la casa Ah, fue Raimundo Fue Raimundo quien te hizo ese horror, mi amor Yo no se lo voy a perdonar nunca No puedo creerlo Ay, muñeca Mami, mira ¿Por qué me puedo quedar aquí? ¿Verdad que sí? Y cuando venga Raimundo Dile que se vaya Que yo no voy a regresar Claro que sí, mi muñeca Claro que se puede quedar de su casita Perdóname, Viviana Perdóname, mi amor Esta es tu casa Y aquí nadie te va a hacer daño Perdóname Entiendo que tú Necesitas que al centro Que tú nos la estás traicionando Pero necesitamos averiguar Lo de Raimundo y Aníbal Tranquila que pronto Todo se va a resolver Y Miguel va a entender Usted no sabe lo difícil Que es esta situación para mí Yo me siento Yo me siento muy mal Don Kai Yo no sé Ni me gusta mentir Usted me entiende Perdóname por haberte puesto En toda esta circunstancia Tan difícil Pero Pero es necesario Es que todos Desconfían de mí Hasta usted Ya lo siento En sus ojos En sus palabras No lo hago por mal Ahora necesito saber Toda la verdad De lo que estaban hablando Bueno ¿Cómo estuvo todo por aquí? Ay buenísimo Nos hiciste mucha falta Pero bueno No importa Porque esta tarde Sigue la pachanga Además Hay que preparar Una sopita de esas Tú sabes Especialidad de la casa Bueno Entonces vamos a empezar a trabajar Porque eso es lo que me hace falta A veces se me quita esta tristeza Y esta rabia Que cargo por dentro Yo creo que ya somos dos Viviana Pero hasta hoy Hasta hoy Viviana Mira Trinidad No te llevo nada Esto es lo que se llama Trabajar en un negocio próspero Mira ¿Y qué ha sabido Juan de Dios? Lo mismo que tú Trinidad Nayboa Bueno Trinidad Tú lo conoces mejor que yo El compadre Cuando se le parte el corazón No funciona Ese se metió en una cueva Y no va a salir de ahí Por un largo rato Y eso es lo que a mí Me preocupa más mamá Que mi papá No quiera regresar más nunca Entonces Isabel Está esperando respuesta Quiero seguir pensando Que no sabes mentir ¿Qué faceas tú con Trinidad? Yo Bueno Sí Yo me la encontré Y conversamos Y ella tuvo la amabilidad De invitarme a un café ¿Y de dónde conoces tú a Trinidad? ¿Cómo que de dónde? ¿Qué pasa con Trinidad? ¿Qué pasa con Trinidad? Bueno Usted mismo me la presentó Usted sabe Don Cade Mire Y si no me cree Pregúntale a su esposa Que ella llegó ahí Por cierto Un rato bien desagradable Sí, me lo imagino Desconfiando de mí Y no sabe cómo me duele eso Pero Me crea o no Todo tiene su explicación Aunque por lo que veo Yo estoy sacó sus cuentas No, Javier Permiso, Don Cade Está pasando algo muy grave Con los auditores Acaban de acosar al señor Miguel De estafar a la empresa No está, no está No aparece ningún registro Aquí está Miguel Yo, yo preciso Falar contigo Porque las cosas Están complicadas No No, no, no Caetano, no Ningún complicadas Ven, mira Este es mi estado de cuenta No aparece en ningún depósito Ni mucho menos en esa fecha ¿No? Roxana Roxana, por favor Consígueme para allá El corte de mi cuenta corriente Estos tipos son capaces De cualquier cosa Para acusarme Todo es una mentira Un caetano Mentira que hay que revelar Miguel Porque si no Vas a estar En serios problemas No, no, no Caetano Tú sabes Que yo no sería capaz De algo así Y lo quiero seguir creyendo Miguel Pero pasan las horas Pasan las horas Yo necesito pruebas Miguel Sí Porque si no Escúcheme Si no Tú sabes Lo que va a pasar Y aún no quiero Hacerte daño Mis pruebas Están en esos Estados de cuenta Caetano Todo se va a aclarar Y los culpables Van a tener que pagar Bueno, ahora sí A brindar Porque esta vez El Trinidad Plane Dijo Yes Así es Todos le estamos Arrimando el lomo Al negocio Por si acaso No es que yo No quiera ayudar Lo que pasa Es que bueno Me salió ese cargo Ejecutivo Y ustedes saben Cómo es la cosa Ay, tan linda Salud 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 Y tú, hijo Sacarita Como se ve que esta fiesta No es contigo, ¿no? No estás contento con el cambio No, nada de eso, ya Usted sabe que Este es mi sitio Con usted Con mi familia Con mi gente Bueno, mi amor Lo que pasa es que Las cosas no se hacen Por obligación Se hacen Bueno, por pasión Pues Si lo dice Por lo de Viviana Si me duele, pues Pero Nada, esa es una historia Que ya está sumida Y ya está Entendida y aceptada Y yo sé que la próxima vez Que yo vaya Para el colosal Funchal Yo lo que voy a dejar Es retirar mi cheque De liquidación Y esa historia se acabó Punto Venga, niña Esto le va a ayudar A bajar ese golpe Gracias Yo nunca me hubiera imaginado Que el señor Raimundo Puedes ser capaz De algo así Nada, Paula Por favor No me hagas sentir peor Pero no, niña Viviana Usted no tiene Por qué sentirse mal Al contrario El que tendría Que sentirse mal Es él Porque hay que ser Bien vil Bajo y cobarde Para pegarle a una mujer Y más a una mujer Como usted Que es un ángel Se te acabó Lo que se te daba Viviana La salidera Sin permiso Y la defendera Con el negro marginal ese Ay, ya Ya, Paula Por favor Perdóname Yo no quise Empeorar las cosas Yo siempre Con mi bocota No No Perdóname Tú a mí El problema Soy yo Que siempre Hago las cosas mal Y todo Lo que me pasa Es por mi culpa Aquí la única Culpable Soy yo Ay, no, nena No En esos términos No podemos hablar Mete en cintura A Raimundo Emma Porque Viviana Es mi hija Y no voy a permitir Que nadie le haga daño Ah, sí Y a ti se te olvida Que Raimundo Fue a parar a la clínica Por culpa de la ferocidad De tu hija Vivianita Algo muy grave Tiene que haberle hecho A Vivianita, mi amor Para que haya terminado Haciendo eso Bueno Imagínate tú Que yo puedo pensar Exactamente lo mismo Con una pequeñísima diferencia Querida Viviana es mujer Y no existe Sobre esta tierra Ninguna justificación Para que un hombre Golpee a una mujer Nena Los esposos se respetan Y Viviana No se te ocurra Mencionarlo, mi amor Tú y yo Casamos a esos dos Y tú y yo Sabemos por qué Los casamos Como también tú sabes Que Raimundo Nunca estuvo enamorado De mi niña A buena hora Se vino a dar cuenta Momentico Cuidado con lo que dices Los Aristilletas Somos una familia Muy honorable Ay, sí Honorabilísimos Por favor ¿De qué honorabilidad Estamos hablando? ¿De un hijo estafador Ligado al narcotráfico Y que murió En manos de la mafia? No, pero yo no soy La única nena ¿O es que a ti Se te olvida Que el doctor Altunes Te dejó en la calle Sin mi amor? Y además de eso Que tus hijos Tienen dos hermanos bastardos Y que es la sola idea De que la gente Se puede enterar Te aterra ¡Cállate, Inma! No me voy a callar Estoy en mi casa Y todo el mundo lo sabe Todo el mundo sabe Tu hijo Pues yo voy a estar aquí Esperándote Por encima de tu cadáver Mi amor Por encima de quien sea Y de lo que sea, chica Por encima de la fusión Pero tú con mis hijos No te metes Y tú tampoco Te vas a meter Con los míos Porque no lo voy a permitir Aquí Te voy a esperar Para impedirlo, nena No te preocupes Porque a estas alturas Los auditores Tienen toda la información Del banco Y Miguel El auditor Resultará auditado Y culpable No, es que eso fue más fácil Que mira Pelar una mandarina Ah Ya, ya, ya Estás seguro Que no hay riesgos Que descubran eso En el banco ¿Esa trampa? Aníbal Cuando uno paga Para que las cosas sucedan Los riesgos son mínimos Y ahora es que faltan Cosas por suceder Señor Por favor Me trago una botella De 18 años Pero eso sí La más cara que tenga Vamos a celebrar Hola papito Mi re ¿Qué te parece Aníbal? Usted tiene más de 18 años Al comparar los estados de cuenta Enviados por el propio banco Con los depósitos No me cabe la menor duda Abuela Que Aníbal Y Raimundo Fueron los que armaron Esa trampa Eso quiere decir Que la complicidad Está dentro del banco Y al más alto nivel No va a ser fácil Pero hay que demostrarlo Es lamentable que Raimundo y Aníbal Estén metidos en todo esto Abuela Abuela ¿Tú crees en mi honestidad? Ay por Dios Hijo Eso nunca ha estado En tela de juicio Nunca Ahora yo me pregunto ¿Qué va a hacer Emma Cuando sepa Lo que está haciendo Raimundo? Hijo Hay que llegar Hasta las últimas consecuencias Primero por ti Después por El avapuleado honor De los Aristilleta Y por supuesto Por Caetano Gracias abuela Gracias Yo necesitaba Escuchar eso Y en cuanto a mi mamá Bueno Ella tiene Y debe asumir Una posición Lamentablemente Pase lo que pase No va a haber ganadores En la familia Aristilleta La familia De todas maneras Va a salir perdiendo Negra o blanca Blanca o negra Pero siempre consentida Es como fuego Que se mete Por las venas Es agua pura Que me corre Por la piel Es como venas En una galaxia entera Ella estalla Hay mil colores Hay mil huevos En su piel Es la función Perfecta y justa De mi tierra Ella es la unión Entre el amor Y el desamor El eslabón Que le faltaba A mi cadena Ella puede Con mi vida Es el volcán De mi pasión Báilame Muy dentro De mi corazón Enamorado En un mundo De superstición Lávame En tu río Este calor De amor Que en tu pecho De estrellas Yo caigo Negra o blanca Blanca o negra Que en tu pecho Que en tu pecho Que en tu pecho